Inicia cronos, inicia cronos, temática zapato, inicia cronos, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Ey, soy un bohemia en una barra, escribiendo garabatos, tiro el acetato, lo lleno de tinta En esto lo vengo y lo fluyo, y a vos en el culo, mi zapato, es normal, ey, tengo mi reabtrato Estoy en un sistema extracto, y lo extracto, vos sabés que a veces esto yo lo palco y lo capto Cosa que vos no entendés, solo cosa de zapato, o sea, por moda, es normal, vos andás aquí como todos, como lora Ey, lo vengo acá, en un sistema arcano, lo hago aquí mientras me fumo un afgano Y lo hago bitnamita, vos sabés que mis letras tienen pinche bitnamita, dinamita, es normal Llevo mis zapatos, hasta tengo estalactitas, ey, vos sabés muy bien que estás dentro de mi cripta Y se encriptan varios versos, en esto tengo el universo, y lo manipulo cual balón, entre mis zapatos Última Ey, lo hago acá, es Brian, tipo payaso, en esto lo hago normal Y siempre vengo a reproducir varias jergas, pero las tuyas, mi hermano, ya se merman Tiempo, 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 responde Jesus Responde Jesus Joder, deberían de dar la misma base, loco, para el mismo La misma Duro, men Responde Jesus Y si se lo damos en Tres, dos, uno, tiempo Claro que sí, a este yo vengo y lo mato Me entiendes, pendejo, pareces un puto retrato Retrato de mí mismo, no soy tan pendejo Me entiendes, porque esto es como mirarse un espejo Pero sabes qué, yo ya pasé de estos tiempos Me entiendes, porque ahora soy más mejor Puede ser que haya cometido más error Sabes que tus zapatos me van a dar una patada Son unos tractores, ¿qué te pasa? En esto demasiado, llevo la guía Llevo el flow del día a día Me entienden esto demasiado Lo hago con el... Siga, 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 siga Dale En esto sabes que no me rindo jamás Siempre estoy en paz Nunca de nada yo soy incapaz Que me va a patear, lo siento Yo soy creado por Nokia Ajá, así que no me va a doler Ya lo puedes entender, ok Dice que tiene mi mismo nivel Pero en esto ahorita lo puedes notar en un nivel Porque cuando los jueces voten se va a demostrar Porque sabemos muy bien en esto Que siempre tampoco soy perfecto Pero mato a este insecto Cada vez que vengo y los conecto Mi hermano, tus zapatos con vos No tienen mucho sexo ¡Tiempo! Ok, sabemos el beat Yo siempre vengo y me acerco Me entiendes, yo le vengo a ganar a estos cuerpos Ok, si el beat y en el rap y yo Hay una frontera Yo cruzo el cerco Ok, así como las ovejas Que están en tus sueños Van cruzando, me entiendes Pero en esto yo le pongo el empeño Me entiendes, lo desearía hacer en toda la esfera Mujar todita las putas carreteras Hasta pasar distintas fronteras Porque me entiendes, siempre lo hago al full Yo le entiendes, mi hermano Quiero ir a la school En esto yo no me enojo Parece estar mirando rojo No sos toro, ves que estás drogado con esos ojos ¿Qué te pasa, güey? No lo sé, ya cruzaste la frontera De lo natural Porque conmigo no puedes Voy en una nave espacial De lo natural Pero no al improvisar O si no Le tiras relleno Yo le tiro el veneno Me entiendes Es la verdad Tiras tu punchline Pero eso no significa que seas bueno En esto del freestyle Ok, pero si quieren... Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso para Chis Un aplauso para Chis Responde Cronos Responde Cronos En 3, 2, 1, tiempo No tienes buena madera Vos sabés muy bien que ya borras Porque no tengo las fronteras Es normal que yo vaya a la carrera Pero en esta vaina Estos muchachos me desesperan Porque no tienen nada de buenos temas No tienen contexto Mira, acepta Se fue aburrido en el terreno Pero bien, yo me entreno Hago la simiosis perfecta Como Vero Y poseo el venero Vos sabés muy bien que En esto no me importa Y yo no me derrumbo Vos sabés muy bien que soy como el mar Te pego como tumbo Y este tiene tanto relleno Como el muro De Donald Trump Vos sabés muy bien Que acá lo hago yo Y sin necesidad de microphone Soy el trono El dios del tiempo Vos sabés muy bien que en esto Yo lo hago Mi adquisito en el momento Viando Batiendo récord En cada departamento Porque no tengo frontera Ese es mi movimiento Es normal Tengo el dialecto El léxico Parezco un diccionario Predilecto Tiempo 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 Cuatro por cuatro libre Inicia Kronos Change the beat baby Inicia Kronos Responde Cheers La 2020 Liga de Beas Son perro Si le ponen clásico a esa shit Se lo damos en 3, 2, 1 Suéltese Viene la esencia de los 90 Virando Pip-Boy con una Air Mic 90 Vos sabés muy bien que en esto representa Y mientras mi brother mancha paredes en toda esta cueva En esto demasiado no lo entiendes Yo siempre parto con el beat tuyo Ok, yo siempre vengo y te barro con el beat Ok, sabemos que tiro muy bueno Mi free ¿Y por qué te retiraste de beat hoy? Porque no sono bueno ni en beat hoy ni aquí Ey, de ti pones aquí Yo sigo siempre teniendo la esencia shit Vos andas en toda mierda y nunca te decidís Eso es normal, viste Yo estaba desde los 12 tirando poses Vos solo veniste, te relleno aquí Ok, ok Ya de menos de tiempo Ey, 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 ey Démoselo en 3, 2, 1 Tiempo Ey, si sabemos en esto siempre lo hago bello Me entienden esto demasiado Yo le gano cual chico era un sueño ¿Me entiendes? Eres muy pequeño Voy a hacer rima para que yo la celebre Y para que ellos riman el cuello Ey, sí Dice que es un sueño porque nunca lo vas a realizar Es normal, mi hermano Yo te vengo a castrar En esto tengo un modo Modo demasiado supernatural Pero bien Mira como yo me encallo Como un marco En esto yo nunca me callo Soy un gallo En esto te estallo Y te metrallo Es normal, mi hermano Nunca te... Corte Ya viste que sos malo Sos un principiante Te pasaste Soy egoísta En el pido ¿Acaso te pegaste? ¿Acaso no lo entendí? Pero sabemos ahorita Este pendejo Yo lo vengo a destruir Soy un principiante Elegante Pero callejero Vos sabés muy bien Que en esto lo hago Modo metalero Hardcore o club No me importa Sorteguero Soy delquero Dice este Que se quede grande No me tiene mi hermano En esto eres principiante Ya te lo había dicho antes Yo soy radiante Como el lodo Que está debajo Un diamante De liberación De las personas Que juzgan Es malo juzgar Pero A la cuenta De tres Dos Uno Ganacronos Un aplauso para Cheers Peace